Fontes nos pidió que leyéramos lo siguiente. La demanda es que el caso de Julio lo atraiga la PGR, dado que en este momento el caso lo tiene la Procuraduría de Justicia de Guerrero. La muerte de Julio no fue un homicidio, fue una ejecución extrajudicial. En el final hubo tortura, el deshoyamiento y la extracción de los ojos. Por lo tanto es un crimen de lesa humanidad y es responsable, y el responsable es el Estado. Por otro lado, tanto el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Gobernación han ofrecido el apoyo económico, pensando que con eso están reparando el daño como si eso fuera posible. El daño se repara hasta que haya 1. Justicia 2. Se esclarezcan los hechos 3. Se castigue los responsables 4. Se dignifique la memoria de Julio y de todas las víctimas 5. El Estado acepte su responsabilidad 6. Y hasta que no se vuelvan a repetir estos hechos contra ningún estudiante, joven o ciudadano de este país. 6. Vivo se lo llevaron y vivos los queremos. Justicia para las víctimas y sus familias. Es el mensaje del tío de Julio César Mondragón de nombre Guillermo Fontes pidió que diéramos sus palabras.